Vamos a vivir un momento especial en mi programa Viene de Santa Fe, República Argentina Con todos ustedes Con todos ustedes Los Palmejas Rindo por ello Ella se agita, toda noche mueve la cinturita Caripa con busa, pollera, cortita El meneo la levanta todita Ella es bonita Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Que como el bombón A ver el bombón y lo mueve Genial bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más pitable Es como el bombón Eh, Tango ¿Cuánto falta? Hecho Eh, continuamos con ustedes Excelentes actuaciones Salud 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 Gracias por ver el video.